Pat Conroy creció en el Vingue, en Farma, una conocida granja lechera de Minnesota, lo que le permitió conocer de cerca todo lo referente a la preparación y presentación de ganado lechero en los OU. Esto también le permitió viajar por todos los Estados Unidos y por diversos países del mundo como Canadá, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Australia, Francia, Alemania y Suiza. Realmente es la última exposición del año y ganar reconforta y justifica un poco el esfuerzo de todo el año. Cuénteme un poco las características del macho ganador. Realmente es un muy buen toro, muy bien conformado, muy fuerte y a pesar de ser un toro de mucho tamaño caminas con muy buenas patas. Él estuvo ganando siendo reservado y el año pasado fue elegido como campeón argentino de su categoría. Es un toro que viene siempre en el podio. Es un toro ganador. Es un toro ganador, sí. Lo que pasa es que hay veces que no se da. Los jurados, cada uno tiene su punto de vista y a veces se puede ganar y a veces no. Pero bueno, lo que tiene interesante es que la semana pasada él juró la mejor exposición del mundo que se hace en Estados Unidos y bueno, para la MIL es realmente un jurado de lo mejor que hay en el momento. Y nosotros tenemos una base genética muy amplia que empezó en el año 52 trayendo 20 vacas y 2 toros de Holanda. Después vino una importación grande en el 67 de Estados Unidos, 16 vacas y 2 toros. Y después otra en el año 87 que vinieron 8 hembras y 2 toros de en ese momento la mejor cabaña que había que era Hanover Hill. Y tener la confirmación de que el toro es bueno por un jurado del mejor nivel mundial, reconforta. Imagino entonces que el año que viene lo vamos a tener nuevamente presente aquí en la muestra internacional de lechería. Sí, sin duda. Sin duda estaremos aquí y a ver si podemos repetir. Esto es un trabajo diario que exige mucho esfuerzo y mucho planeamiento y mucha inversión. Y los animales son seres biológicos y cada uno cada día tienen un problema diferente o no y unos evolucionan y otros no. Así que realmente es un esfuerzo poderlos poner en condiciones el día del juzgamiento. Bueno, y es importante que se sigan haciendo estas muestras para que justamente se valore el trabajo que se hace durante todo el año con una exposición donde se pueda mostrar todo el resultado de este trabajo. Sí, la exposición es la finalidad que tiene. Es decir, uno tiene la posibilidad de tener una vidriera para que la gente pueda ver el trabajo y a nosotros también nos sirve porque podemos comparar los animales con los otros criadores y uno va viendo qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puede corregir, qué es lo que está haciendo mal. Es decir, es realmente un certamen que ayuda mucho a la evolución a nosotros como criadores y a la raza en sí. Nuestra Internacional de la Lechería 2016 es el perteneciente a la cabaña Mundo Gen de Morteros y la Magdalena de Rafaela.